¡Hola! ¿Cómo están amigos? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo que comí hoy, a estos videos que estoy haciendo tipo vlog, donde les estoy compartiendo mucho pues de lo que como, obviamente, y también de tips y pues el estilo de vida que yo llevo y demás, y si salgo por ahí pues también me los llevo. Así es que los estoy haciendo de forma semanal, hoy es lunes, estamos a 22 de enero, así es que probablemente este video lo van a ver hasta el fin de semana, pero he recibido comentarios muy padres, o sea allá atrás es la foto que edité, para el video que acabo del programa. que acabo de subir. He recibido program... perdón, comentarios muy padres sobre estos vlogs que estoy haciendo, qué bueno que les estén gustando, de verdad créanme que me estoy esmerando porque cada semana hay algo diferente que les guste, que les emocione, estoy obviamente viendo recetas nuevas para compartirles dentro de los videos, porque creo que también está padre hacerlo aquí mismo, como más espontáneo, ¿no? Y bueno, pues me encanta, me encanta que les guste, me encanta que les encante, y también obviamente me encanta que les gusten los programas que estoy haciendo, que son en vivo por Facebook, si no me siguen, estoy como a Nutricional MGS. Ahora lo que les quería platicar, les compartí un poquito de la mañana, y en un ratito les voy a enseñar lo que voy a comer. Voy a comer una ensalada muy similar, la de fresas, que les enseñé con pollo, pero ahora vamos a comer unos bistecitos asados, y también la ensaladita, y ahora le puse cacahuates, y le puse nueces, le puse también ajonjolí, un poquito de ajonjolí, y bueno, pues espinacas, y arugula, y lechuga, así es que lo verán en un ratito. Gracias por estar otra vez aquí, nos vemos al rato. Hola, buenos días, pues ya estamos el día de hoy a 23, 23 de enero, es martes, estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes, y pues ya voy a hacer mi desayuno en la mañana, como saben, pues se jugó, lunch, se fueron los niños, y ahora me toca hacer mi desayuno. Ayer me cené un experimento, que de hecho puse en Facebook y en Instagram, que fue un pancito con aguacate, y me sobró ensalada, muy similar a la que les enseñé en el vlog pasado, y bueno, ya saben, lechuguita, arugula, espinaca, llevaba fresas, pero ahora le puse cacahuates, y le puse nueces, y también ajonjolí, garapiñado. Y nada más le hice ese cambio, pero me sobró, y dije, ¿y por qué no? Se lo ponemos a nuestro panecito con aguacate, y no saben qué delicia. Así es que voy a volverlo a hacer, les voy a enseñar más o menos, si a ustedes les sobra un poco de ensalada, háganlo, vale la pena. Y pues por los cacahuates, pues ahí llevaba ya un poco de proteína vegetal, para también variarle y no comer todos los días huevito y eso, que luego también me dicen, ¿es que comes mucho huevo? Bueno, pues ahí está la opción. Entonces les voy a enseñar, vamos a hacer mi pan con aguacate y ensalada. Estoy usando este pan, es el de 21 granos, marca Alpan Valley, de orgánico, y lo compré en Costco. Lo vieron cuando lo compré, ahora que hice mi visita. Y bueno, voy a partir mi aguacate, me gusta a mí siempre partirlo como a la mitad. Y de aquí, ya voy a tomar unas dos rebanadas aproximadamente. De esta manera, primeramente vamos a poner el aguacate. Estos aguacates no están muy, muy maduros, entonces están más duros. Ya que tengo listo mi aguacate, ahora lo voy a poner en el hornito para que se tueste un poco. Ahora vamos a sacar la ensaladita que me quedó. Todavía tenemos aquí bastante. Vamos a poner, tiene arugula, tiene lechuga, tiene fresa, cacahuate, nuez. También tiene un poquito de ajonjolígara piñado, este lo pueden encontrar en el súper. Eso quiere decir que tiene un toquecito de azúcar, pero pues nada más es un espolvoreado, no es mucho. Vamos a ponerle los cacahuatitos aquí encima. Así, decorarlo de esta forma. Lo vamos así a decorar de esta manera. Y vamos a poner los cacahuates encima. En verdad no saben qué delicia de pan. Y esto pues se lo pueden obviamente cenar, se lo pueden comer de lunch, se lo pueden desayunar, como lo voy a hacer yo ahorita. Lo voy a acompañar con un tecito y listo. Me han preguntado también si podemos tomar, comer dos, si pueden comer dos. Nada más que yo con uno me quedo bastante satisfecha. Así es que, probesín. Hola, ¿cómo estamos? Pues yo estoy trabajando y ya me voy a comer mi colación. Me voy a comer un plátano. Está chiquito y les quería platicar que siempre va a ser mejor si se quieren comer un plátano así como de colación solito. Bueno, además también, aquí tengo mi puñito de almendra, tal cual. Que se coman el plátano cuando todavía no está muy maduro, cuando está medio verde. Porque sus azúcares van a estar mucho menos elevadas, digámoslo así. Su índice glucémico va a ser más bajo y va a ser mucho mejor. Entonces, si se lo van a comer así, está bien. Si se lo van a comer ya con otro tipo de alimentos o en algún otro tipo de platillo, bueno, no hay problema. Pero si de plano es así, es mucho mejor. Ven, ahí tiene hasta verdecitos todavía. Me voy a comer mi plátano y mis almendras. Y bueno, pues, provecho. Me voy a comer. Me voy a comer. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues ya terminé de hacer el programa. Ahora vamos a hacer la comida del día de hoy y les voy a enseñar. Vamos a hacer una sopita de lentejas con esto que luego que no queremos comer mucha proteína animal, vamos a prepararla. Y les voy a enseñar lo que ya adelanté. Bueno, pues aquí lo que hicimos, ya tenemos aquí las lentejas, aquí lo pueden ver, fue una taza de lentejas, las limpiamos muy muy bien y les quitamos si tenía algún tipo de piedrita o lo que fuera. Y una vez que ya estaban listas, las dejamos remojando un ratito y posteriormente ya las pasamos a una olla, le ponemos salecita, le ponemos medio litro de agua, digamos que por una taza de lentejas son dos tazas de agua y las dejamos hasta que se cozan por completo. Y le vamos a agregar dos jitomates súper, súper, súper bien picaditos como están aquí, así se lo vamos a añadir directamente. Un cuartito de cebolla, también súper bien picadita, se lo vamos a agregar. Diez rebanaditas de cilantro, también se van a ir acá. Para todas las personas que quieran reducir su consumo de proteína animal, el comer leguminosas, como en este caso serían las lentejas, es una súper, súper opción. Y además, pues estamos consumiendo también carbohidratos complejos que tienen fibra y esto hace pues que no se nos suba muy rápido la glucosa en sangre, entonces es buena opción. Vamos a dejarlo aquí, que empiece a hervir y que todos los sabores se empiecen a mezclar. Por otro lado ya preparamos dos guarniciones para el día de hoy, una es brócoli al vapor, así tal cual, le pueden poner tantita salecita de mar. Y también por otro lado son estos nopalitos a la mexicana, los que no son mexicanos les voy a contar. El nopal es una verdura que consumimos aquí en México, se coce y una vez ya cocida se va a partir en trocitos más chiquititos. Y lo que se recomienda, para que sepan todavía más rico, es ponerles jitomate, cebolla y cilantro muy picadito. También le pueden poner antes de consumir el aguacate en trocitos chiquitos para que no se vaya a oxidar desde antes. Acuérdense que cuando el aguacate está junto con, bueno, cuando lo utilizamos y lo dejamos mucho tiempo, que está en presencia del oxígeno, se puede poner negro. Yo le sugiero ponerlo después y por otro lado también le podemos poner un poquito de limón encima del aguacate y eso va a retrasar esta oxidación y que se nos ponga negro. Entonces, estos son los que también vamos a estar comiendo junto con la sopita de lentejas. Y aprovechando que ya tenemos los nopalitos hechos, pues me hice esta colación, que son estas tostaditas que luego les enseño. Son salmas, son tostadas de maíz horneadas, no están fritas. Y les puse aguacate, los nopalitos encima y pues esto va a ser en sí la colación. Anteriormente me comí unos pistaches, ya me los comí, ya no se los enseñé. Y esa fue mi proteína, entonces ya con eso estamos balanceándolo. Hola, ¿cómo están? Oigan, ¿les gustó mi comida? A ver, voy a prender la luz porque casi no me veo. Este, bueno, pues ya vieron, vieron lo que estuve comiendo. Les enseñé mi sopita de lentejas, la acompañé con nopalitos, con brócoli y además comí una pechuga de pollo. No sé si la puse, perdón. Pero bueno, les quería enseñar eso y ahorita fíjense que me estoy comiendo unas mini mandarinas. Ven el tamaño. Están buenísimas. Son de las que me compré cuando estuve en Costco y están súper chiquitas. Entonces me estoy comiendo dos. De hecho aquí tengo lo que me queda de la otra. Y me voy a comer también unas almendras. Aquí las ven. Aquí están. Así es que esta es mi colación de ahorita en la tarde. Ya más al rato yo creo que hoy me voy a cenar un Nutri Smoothie Bowl. Ya les estaré enseñando. Y les quiero empezar a enseñar como más comiditas, pues con, pues no sé, como más libres de proteína animal. Sin quitarlo por completo. Pero quiero como empezar a meter un poquito más porque me lo han pedido mucho. Las personas que quieren como ya disminuir. Y vamos a empezar a hacer eso, ¿ok? Espero que les esté gustando. Nos vemos al rato. Bye. ¡Suscríbete al canal! Hola, pues voy a hacerme mi desayuno. Me voy a hacer un licuado, un smoothie. Pero lo vamos a hacer también como también medio verde, ¿no? Le vamos a poner espinacas. Estas espinacas las compré en Costco en la visita que hice, que les enseñé la semana pasada. Son orgánicas y son bebés, son chiquitas. Entonces, este, me gustan mucho utilizar estas para ponérselas directamente a los smoothies, que también llevan verdura. Porque no siempre tienen que ser pura fruta, ¿no? Entonces, este, les voy a enseñar, voy a empezar, aquí pueden ver cómo tengo yo mis frutas. Normalmente lo hago con frutas congeladas. Tengo mis fresas, que lavo previamente, se desinfectan. Las desinfecto solo con vinagre y bicarbonato en agua. Las dejo remojando un ratito y ya después las enjuago. Y bueno, estas son zarzamoras. Y tengo aquí plátano. El plátano lo que hago es que ya cuando está empezando a ponerse madurito, le quito la cáscara, lo parto a la mitad y lo pongo a congelar. Y me ayuda para endulzar los smoothies, ya sea que lo partamos en cuatro o lo partamos a la mitad, dependiendo cuánto le queramos poner. Y bueno, pues aquí ya tengo la base, que siempre van a ser frutos rojos. Yo normalmente es lo que siempre le pongo. Y vamos a ponerle espinaca. Entonces, vamos a empezar con un puño de fresas. Una taza de fresas ya sería un carbohidrato, entonces yo no le pongo una taza completa. Unas cuatro más o menos. Obviamente tengo las manos limpias. Le voy a poner zarzamoras también, congeladas aquí. Ok, los nutri smoothies, que es esto que estamos haciendo, son licuados, súper nutritivos, que llevan fruta. Una o dos frutas, llevan verdura, a veces, como en este caso, que le vamos a poner las espinacas. Le vamos a poner leche vegetal. Yo utilizo esta silk de 30 calorías. No contiene carragenina, no tiene endulzante, sin soya y sin lactosa. Entonces, esta es la que yo normalmente utilizo. Le voy a poner también unos trozos de nueces, una cucharada de avena, una cucharada de semillas de cáñamo o gem. Y le vamos a poner una cucharada de chía. Todo esto vamos a agregarle a nuestro nutri smoothies. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestro nutri smoothie para el día de hoy. Este es mi desayuno. Delicioso. Delicioso. Si no tienen Vitamix, no pasa nada, créanme. Pero pueden utilizar, por ejemplo, el nutri-bullying. Es increíble para los nutri smoothies también. O su licuadora convencional, tal cual. Vale la pena. ¡Vámonos a trabajar! ¡Hola! ¡Buenos días! Amigos, pues el día de hoy me voy a ir ahorita a la Ciudad de México. Porque hoy tengo el evento de Clean Talk de Ere Pérez. Estoy bien contenta. Ojalá muchos de ustedes vayan. Espero por ahí verlos. Y bueno, pues voy a compartirles ya para cerrar este que comí hoy de esta semana. Pues un poquito de lo que va a ser la plática. De pues todo lo que va a ser el evento. No voy a grabar muchísimo. Pero bueno, a lo mejor les enseño ahí uno que otro clip sobre esto. ¿Sale? Pues ya nos vamos. Vámonos en camino. Que estamos como a dos horas más o menos. Y gracias, gracias por estar viendo este video. Y por sus likes. Y por todo su cariño. Nos vemos al rato. ¡Hola! Ya estamos aquí directamente en Clean Talk. Ya en un ratito voy a pasar a dar la plática. Ahorita va a empezar Claudia. Va a estar increíble. Y gracias de verdad a todos los que se lanzaron a venir y los que no. Bueno, pues los vamos a hacer. Y ojalá se animen a venir a uno de estos hermosos en vivos. Les voy a enseñar varias cositas. Ya van a empezar. ¡Hola! Ya estamos por aquí. Y acabo de encontrar a Erika, una gran amiga. Así es que vamos a estar ya aquí en el evento. ¡Bien! Pues estamos ya viendo aquí todo lo que hay. Ya estamos aquí en el jardín. Muy contenta de estar aquí. Les voy a enseñar un poquito para que vean cómo va a estar este asunto. Miren estos nuevos colores. Están increíbles de barnices. A ver, ¿a quién nos van a platicar? 85% hechos con ingredientes vegetales. Como el maíz, la papa, la tapioca. No te resecan las uñas. Súper nutritivos para las uñas. Perfecto. Muchas gracias. Y este es el aceitito que les he estado platicando. Que es una maravilla. Yo me lo pongo en la mañana y en la noche. Y de verdad que me encantó. Aquí ya tenemos otros sueritos también. Buenísimos. Las sombras, lápices, correctores. Bueno, este es el que yo uso. Esta base de maquillaje, los bronceadores, todo. Todo lo máximo. Lo máximo. Y que es lo mismo. Y que es lo mismo. Y que es lo mismo. 2018. Ella me pregunta porque todo lo que ella trae es comida limpia, mente limpia, todo es clean. Entonces, mira la clean talk. Y hoy quiero que la feliciten porque es el día del nutriólogo. ¿Cuántas nutriólogas tenemos aquí? Un aplauso. Vamos a recibir con un muy, muy fuerte aplauso a María Galantía. Ella es directora de la asesoría nutricional ¿Quién ya la sigue? ¡Ay! ¡Qué emoción! Bueno, las voy a dejar con ella para que sigamos informándonos más acerca del bienestar. Hola a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias. Es que traigo aquí otra cosita que ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por haber asistido. De verdad, me da mucha emoción poder ver muchas caras conocidas y muchas que pues ya conocía por escrito, pero ahorita ya les conozco su carita. De verdad, mil, mil gracias. Pues también muchas colegas. Felicidades en nuestro día. Elisa, pues obviamente es parte de la imagen que yo manejo. Es mi logotipo. Traigo la manzana aquí colgando. La traigo en el teléfono, la traigo en el reloj. Todos los lados traigo la manzanita. ¿Por qué es tan importante para mí la manzanita? ¿Qué me va a recordar? ¿Qué me va a hacer sentir esta manzana? Ustedes, ¿qué se imaginan? Salud. ¿Qué más? Nutrición. Bienestar. Exacto. A ver, a ver si escucho lo que quiero decirles. ¿Qué más? Energía. Nutrición. Energía. Energía. Padrísimo. Natural. ¿Cómo cómo fue la otra vez? Balance. Ahora les voy a decir lo que para mí es. Vida. Esto es vida. Esto es algo que nos va a nutrir, que va a entrar a nuestro cuerpo, que nos va a dar energía, que nos va a dar vitaminas, minerales, energías, fitoquímicos, enzimas, antioxidantes. Esto. Esto es muy diferente que lo que nos va a dar a lo mejor un postrecito de manzana, o un dulcecito elaborado a base de manzana, o un jugo de manzana. Vamos afuera al Oxxo y nos compramos nuestro jugo Jumex de manzana. Pero tiene, tiene pulpa natural, tiene muchas vitaminas adicionadas y tiene, ¿cómo le ponen? Hagan de cuenta, Vita Jumex. ¿No han visto? Que hay un chorro de productos que ya tienen sus propias vitaminas incluidas. Cuando yo lo esto digo es broma, de verdad es broma. O sea, tú nos ven cara de... para que creamos... La alimentación limpia es algo que ha existido toda la vida. Es una alimentación a base de alimentos mínimamente procesados y no es que totalmente enteros y naturales. La alimentación limpia lo que nos va a servir es a nutrir, a darle esa vida a nuestro cuerpo y nos va a ayudar a satisfacer todas y cada una de las necesidades que tenemos. Ya sea de bebés, de niños, de adolescentes, de adultos o de la edad avanzada. Por lo tanto, ustedes pregúntense lo que aquí viene. No sé si tengan lentes y si le lean, porque es la única forma que yo pude, pero aquí viene. ¿Cuántos alimentos al día comes que vengan de una planta, de la tierra, de un animal y cuántos comes que vengan de una lata, de un empaque o de un restaurante de comida rápida? Y un 20% lo vamos a dejar. Bueno, pues si acaso le puse tantito aderezo de que ya venía en botecito o si acaso comí en algún lugar que yo sabía que no era 100% limpio. Ok, pero ese 80% de su día, por ejemplo, desayuno, colación, comida, colación y cena. Son cinco comidas que estamos haciendo al día. De esas cinco comidas, por lo menos cuatro, si no es que bueno, tres, tienen que ser limpias. Para que en verdad podamos decir, yo soy clean. Si no, la verdad es que apenas estamos empezando a hacer esa transición. Y en cambio, ¿cuántos estamos consumiendo? La sopa maruchan y la niña. Hace 25 años, insisto, cuando éramos chicos, muchos de aquí, no se veía a ese grado el efecto que tenían las grandes empresas por venderles a los niños. Se han fijado cuando ven la tele con sus hijos, que bueno, hoy es como YouTube y Netflix y todo esto, ¿verdad? Bueno, cuando llegan a ver caricaturas, se han fijado la cantidad de comerciales que vienen a razón de niños. Los cerealitos, los dulcecitos, las papas, los refrescos. Bueno, obviamente la gran industria de refrescos. Es impresionante cómo le meten dinero y el chiquito va a cumplir 10 hombres. Sé lo que es ser mamás con hijos que no quieren comer verduras. Lo sé, lo viví. Y les voy a detener aquí, voy a hacer una pausa. Les voy a platicar cómo fue que yo empecé así rápido porque no me quiero extender casi ni se me da la plática. ¿Cómo fue que yo empecé con los jugos? ¿Y cómo fue que yo empecé a hacer clínico? Esto fue hace tres años. Llevo tres años llevando esta alimentación y nada. Yo no voy a estar haciendo jugos. Y de pronto empiezo a ver que no nada más son de frutas, también son de verduras. Y teniendo a este niño de 14 años, que de pronto no quiere comer verduras, dije, anda, por ahí le voy a llegar a este niño. Le voy a hacer un jugo, pues no tengo nada que perder. Bueno, pues igual sí el gasto de comprar el extractor, pero si no lo uso yo, se lo paso a alguien más. ¿No? Y yo mientras seguía dando consultas, yo estaba, creo que ya empezaba con los retos y todavía no se lo mandaba a mis retadores. Todavía el hecho de mandar nutrijugos, que es como yo les digo, no existían. Empiezo a hacer mis jugos. Bueno, llego yo con mi cajota a mi casa y mis hijos así como, ¿qué compraste? ¿Qué es eso? En ese entonces, el grande hoy tenía 10, 11 años, y les digo, vamos a hacer jugos. Bueno, no les quiero decir cómo se emocionaron. ¿A algunos de ustedes les ha pasado eso? Que llegan con el extractor, ¡uh! Ahora sí, y alabar la fruta y la verdura, y el más chiquito se trepaba en el escaloncito, y en las mañanas les juro, tengo fotos así de él, trepado, echándole ahí la verdurita al extractor. Pues empezamos con eso, cada día era diferente, les encantaba el de manzana, con betabel y limón, y le ponían y le quitaban. Y hoy por hoy, después de tres años, siguen tomando nutrijugos. Y no nada más ellos, obviamente también yo y mi esposa. Pero con lo que respecta al jugo verde o al nutrijugo, no necesitamos la fibra en este momento. ¿Por qué? Porque va a detener el proceso de absorción. Eso es lo que sucede con la fibra. Es maravillosa cuando queremos de alguna manera bajar los niveles de colesterol, triglicéridos y todo esto. Pero ¿qué creen? Que sí tiene un poquito de fibra. Tiene fibra soluble. Por ejemplo, la manzana tiene esta fibra soluble, que es la pectina, y se va a utilizar en nuestro cuerpo y nos va a bajar igualmente colesterol y triglicéridos. Ni que recurrir a inyecciones, ni a darles, ni nada. ¿Ok? Cuando yo empiezo con esta idea, es cuando me surge el decir, ¿por qué no podemos continuar con todo el resto de los alimentos? En este caso, quiero que ustedes tomen en cuenta que hoy por hoy los niños ya no tienen la misma actividad que antes. Así como nosotros hemos disminuido muchas veces por razones que ahorita Claudia nos mencionó, los niños ya tienen su iPad, ya tienen sus videojuegos, y pues cuando termina la tarea, pues vamos a jugar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tenerlos en movimiento y tenemos que estarles dando estos alimentos. Se van a ir de sábado o domingo, se van a meter a su alacena y quiero que revisen la fecha de caducidad de los alimentos, productos que tienen ahí. ¿Ok? Si tienen caducidades que faltan dos años, por favor, por favor, sáquenlos. No se están haciendo ningún favor ni a sus hijos, a nadie. Vamos a sacarlos y vamos a tener alimentos que sí tengan vida y que se mueran y que se echen a perder en una semana. Eso sí. Y bueno, justamente es lo que ahorita les estoy comentando. Vamos a revisar de lo que ayer comimos, que tenía vida y que no tenía caducidad de los años. A ver, un ejemplo. Así como la manzana que ahorita les dije, lo mismo serían las fresas y lo mismo sería cualquier alimento. Ahorita, ¿qué desayunaron? ¿Qué cosas tan deliciosas nos pusieron ahí? ¿Qué fue? Fruta. Exactamente, verduritas. Todo eso, ¿ustedes qué creen que tenga de nutrimentos? Ya lo saben. A ver, ¿de macro o de alimentos? Sí. No, porque, a ver, ¿comiste jitoperdoras hoy, claro? Le puse catsup a mis papas, sí, y las papas, obviamente, ¿no? O la hamburguesa, sí, llevaba lechuga, jitomate, claro, y ya las han abierto las hamburguesas de McDonald's o cualquier lugar, ¿cuánto jitomate y cuánta lechuga tiene? Así tú. Una rabana, también. Así hasta la podemos ver a veces, ¿no? Ok. La que sigue, por favor. Este me fascina esta frase de Hipócrates. Que tu medicina sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Nuestro mayor medicamento que podemos tener en nuestra casa, antes de cualquier antiácido, antes de cualquier, híjole, pues es que hay muchos para contrarrestar, sería comer limpio y saludable. Si nosotros lo ocupamos a nuestro favor, vamos a estar del otro lado. Pero créanme que también los alimentos pueden ser nuestro peor veneno. ¿Por qué? ¿En qué casos creen ustedes que es el peor veneno? ¿Han visto gente que se ha enfermado por cómo come? A ver, alcenme la manita aquí. A ver, allá de gris. Exacto, los diabéticos, exactamente. Que también saben que la diabetes se puede controlar, ¿verdad? La tipo 2, sobre todo. La tipo 1 es, bueno, tengo una asma alérgica y los lácteos producen mayor mucosidad y eso hace, pues, que se dispare. Por eso fue en sí que lo quité, pero ha resultado maravilloso, no nada más para alergias, para muchas cosas quítanos los lácteos. Están llenos de hormonas. Para la migraña, justamente. Es un caso que le sucedió justamente esto. Exactamente. Entonces vamos a tratar a los alimentos de verdad con respeto. Nos ayudan como no tienen idea, pero también nos pueden perjudicar si estamos abusando de ellos. Si basamos nuestra alimentación en alimentos muertos, que no nos van a dejar nada. Lo único que nos van a dejar son cuentas de doctor, que no les quiero decir. Ah, porque esa es otra. No hay que confundir una alimentación limpia con una alimentación cara. Yo les mando muy seguido alimentos, sobre todo superalimentos, superfoods, que me dicen, es que yo no puedo comprar eso. A ver, es que ¿por qué nada más mandas eso? Y quiero nada más que me entiendan algo. Yo lo mando como un extra. No tienen que comprarlo. No es básico para tener una alimentación clean. El estar comprando goji berries y semillas de cáñamo y espirulina. Pero es un gran plus. Eso va a potencializar todavía más nuestra alimentación. Ustedes pueden ser limpios quitándose todo el mugrero de papitas. Y estos son parte de mi sistema. La proteína, los carbohidratos y las grasas. No es que sea... Bueno, básicamente son como yo cuento en sí. Los planes alimenticios que manejamos desayunar también smoothies. ¿No? ¿Para qué nos sirve la proteína? Nos sirve para preparar masa muscular. Porque cuando hacemos ejercicio se rompen fibras, pero estas fibras se vuelven a regenerar y cuando se regenera, crece la masa muscular. Eso es maravilloso. Entonces, tenemos que ir a ejercitar el músculo. Vamos, nos va a doler. El ácido láctico se concentra, pero hay que consumir proteína después del ejercicio para que en ese momento entre y entonces repare tejido y crezca. O por lo menos nos veamos más estilizaditos y más marcaditos. ¿Ok? Bueno, los carbohidratos van a venir de las frutas. Todas las frutas tienen carbohidratos y de los cereales. Sobre todo, cereales integrales van a ser los mejores. Olvídense de todo lo blanco. No me coman arroz blanco, no me coman pastas blancas, no me coman pan de caja, que trae como 400 ingredientes y los primeros señales a sus hijos a leer etiquetas y van al súper el fin de semana. A ver, mi amor, ¿cuáles son los primeros ingredientes? Si tiene más de cinco ingredientes, lo más seguro es que no es un alimento limpio. Porque entonces ya empieza toda la letanía de químicos. ¿Ok? No me voy a cagar. Ok, vamos a empezar. Es bien fácil tomar decisiones equivocadas, pero es bien fácil también tomar decisiones objetivas y buenas. Organícense y planeen. Lleven una lista al súper. Organicen el menú de la semana. ¿Qué vamos a comer lunes, martes, miércoles, jueves? Pregúntenlas a sus hijos. ¿Qué quieres llevar de lunch? Si ustedes les preguntan, es más factible que ellos se lo coman. ¿Sí o no? Si ustedes deciden, hoy va a comer esto y me va yendo al regreso de lunch entero. ¿Qué onda? ¿Por qué no te comiste tu lunch? Ay, mamá, es que ella te dijo que no me gusta comer eso. ¿Cómo? ¿Por qué me lo sigues poniendo? Ok. A ver, vamos al súper. ¿Qué te gustaría comer? Tienes tres opciones. Ah, pues esto y hora. Así sí se lo van a comer. Hay tiempo para muchas cosas en la vida y a veces no le damos tiempo a la alimentación. Ya, mi amor, a ver, cuéntame. No, no, se van a volver un P y no queremos eso. Queremos en verdad ayudar. Queremos irlos involucrando. No quieren ustedes ser las que saben todo y los demás no saben nada. Estamos aprendiendo juntos. ¿Ok? Toma 21 días formar un nuevo cambio, un nuevo hábito. Y eso es lo que duran mis nutri-retos. Los invito a entrar. Siempre que tengamos 21 días vamos a lograr mucho, pero lo tienen que hacer de forma constante. Llevar obviamente un nutri-diario donde escriban lo que comen y sus hijos. Eso también ayuda. No ir al súper con hambre. Importante. Y llevar su lista. ¿Ok? Acuérdense que ustedes son los que comen, ¿no? Pero sus hijos también son lo que nosotros estamos comiendo. Es lo que están enseñándole a futuras generaciones. Son el ejemplo. ¿Ok? Y bueno, pues solamente un cambio lleva a ser clean y a llevar un estilo de vida a ser clean. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 dar a su piel lo mejor pero sobre todo dar a su cuerpo la nutrición, sus emociones el físico, todo es importante pero lo más bonito es el balance busquen balance chicas busquen y busquen ser positivas sean una influencia buena en la gente que las rodea muchas gracias, pásenle a jugar con la línea, maquillense pónganse bonitas, más bonitas gracias, nos vemos pronto y bueno pues ya estoy de regreso de Clean Talk del evento que hoy fui en la mañana espero que les haya gustado lo que les compartí pedacitos de la plática y demás, ya ando con pijama y toda la cosa pero bueno pues ya me quiero despedir el día de hoy para poder ya editar todo este video y subírselos mañana muchas gracias de verdad por estar viendo todos estos videos por compartirlos, por todos los comentarios hermosos que me dejan me siento muy contenta de estar haciendo algo que les gusta que lo disfrutan y sobre todo pues que sea algo que les sirven su día a día así es que muchas gracias ya me voy estoy haciendo aquí atrás una cenita estoy haciendo avena y pues les agradezco déjenme sus comentarios que les gustaría ver en próximos videos en próximos que comí hoy en próximos vlogs y en próximos programas nos vemos la próxima semana que estén muy bien buenas noches bye 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 bye